El 23 de noviembre de 1991, Freddie Mercury, quien es catalogado como una de las leyendas del rock, anunciaba ante los medios que padecía de una enfermedad que estaba a punto de quitarle la vida. Esta verdad ya la sabían amigos y médicos, pero el público en general que lo seguía ya tenía especulaciones de lo que le estaba ocurriendo al joven Freddie Mercury. Y muchos meses antes de su partida se preparó y grabó un video de despedida para su público. Y en este video te contaré todo lo acontecido y vivido por el propio Freddie Mercury dentro de este video musical. Así que acompáñame en este video. En el año de 1987, Freddie Mercury se enteraba de que era cero positivo tras realizarse un estudio al enterarse de la muerte de dos parejas a causa de SIDA. Cuando comprobó estos temores, Freddie Mercury cayó en una insoportable depresión, el cual hizo de que se encerrara en su casa en Londres. Pasaron los años y no fue hasta el 30 de mayo de 1991, unos meses antes de la muerte de Freddie Mercury, en el cual hizo un último video en donde hizo su última aparición y este video lleva por título These are the days of your lives. Esta era la octava canción del disco Inuendo de 1991, la cual la mayoría de sus letras hacía referencia a la inminente desaparición de la banda legendaria Queen. Desde ese momento también ya se corrían varios rumores sobre el estado de salud del vocalista, así como también la imagen que tenía tras el retiro de los escenarios. Solamente sus amigos y médicos, personas de cerca, conocían el desenlace de la vida del cantante. Apenas con su extrema delgadez, la palidez de su piel y las marcas que habría sufrido debido al SIDA, no fueron impedimento para que Freddie grabara su último videoclip. Para la grabación de este video musical, el video tuvo que ser grabado en blanco y negro, tuvo que ser maquillado y también para ocultar las marcas de su enfermedad. La letra de esta canción fue escrita por el baterista de la banda, Roger Taylor, y estaba dirigido a sus hijos. Pero tras el fallecimiento del vocalista, la canción tuvo un nuevo significado. La canción estuvo en la lista de las mejores canciones del año en febrero de 1992, y en este video se nota claramente la despedida que nos manda Freddie Mercury, y también aceptando el destino que le esperaba. Y si accedes al ver el video y prestar atención a todos los movimientos que hace Freddie Mercury, cuando fija la mirada directo hacia la cámara y parece que te está observando. También la triste canción que lleva por fondo y Freddie Mercury acompañándola. Hay un montón de cosas que indican que Freddie Mercury estaba en cierto modo diciendo adiós. Al final del video se torna una última toma hacia el rostro de Freddie Mercury, el cual significa un momento totalmente emotivo dentro del video. Aunque pocos se han percatado de ello hasta ahora, quizá fue casualidad que la última frase que repitiera dos veces fuera En el momento donde justamente dice eso, la música concluye, y el demacrado Freddie Mercury baja la cabeza sonriendo, como quitando importancia a su inminente final. Mirando con cariñosa y melancolíamente a la cámara, susurra un dulce, Clava su mirada y desaparece súbdicamente por un lateral en la pantalla. Te enfocas viendo el video y es muy difícil no pensar la sincera despedida de Freddie Mercury a todos sus fans. Lo que mencionaba Roger Taylor era de que era una bonita frase de despedida. Freddie Mercury cantó hasta agotar sus fuerzas, hasta que, incapaz de mantenerse en pie, regresaba a su casa en Londres. Y el esfuerzo de Freddie no fue completamente en vano, y cumpliendo su deseo, el grupo concluyese el último álbum de Queen, que vería a la luz cuatro años más tarde. Y durante la madrugada del 24 de noviembre, el intérprete de 45 años, sedado con morfina debido a los terribles dolores que sufría, recibió la visita de dos de sus amigos más cercanos, Elton John y Dave Clark. Pocas horas después, murió en compañía de su novio, Jim Houghton. Elton John y Dave Clark.